Gracias Silvia Ramírez, y es que el INSEBU me ha pronosticado que se espera una disminución temporal de las lluvias sobre todo el país durante los próximos días. Sin embargo, la entrada de humedades de ambos litorales favorecerá la posibilidad de lluvias de carácter local en horas de la tarde y noche sobre regiones de Boca Costa, Occidente, Franja Transversal del Norte y Caribe, sin descartar lluvias aisladas sobre Norte y Altiplano Central. También durante el día se esperan temperaturas máximas en la mayor parte del territorio guatemalteco, según lo dio a conocer el meteorólogo del INSEBU ME, César George, quien pues da más detalles al respecto. Bienvenido a los micrófonos de Radio Sonora. Sí, muy buenos días, gusto en saludar. En las últimas 24 horas la lluvia más intensa se presentaron en la región sur del país y algunos lugares de la meseta central. Para el día de hoy viernes y fin de semana continuamos con influencia de baja presión. Eso favorece que mantengamos un ambiente cálido y húmedo durante el día, con la presencia de lluvias de carácter disperso en las regiones del sur al centro del país en horas de la tarde y noche. En cuanto a temperaturas, hemos pronosticado para el departamento de Tepén temperaturas de 34 a 36 grados, región oriental 35 a 37, lo que es la meseta central que incluye la ciudad capital, temperaturas de 26 a 28 y la costa azul 33 a 35. Es muy importante tomar en cuenta de que los suelos continúan saturados en regiones del sur al centro del país, por lo que no se descarta alguna crecida repentina de río, deslizamientos de tierra y gajares en la zona volcánica. Bueno, prácticamente todavía no iniciamos la época fría, sin embargo, en la perspectiva que nosotros tenemos que hacer para este mes, estamos previendo que pueden acercarse o incursionar por lo menos de dos a tres frentes fríos. Esto normalmente se presenta en la segunda quincena del mes de octubre, que es lo que favorece para que la época lluviosa en regiones del centro y el sur tiendan a finalizar. Según lo indicaba el experto en meteorología César George, la perspectiva del incibume para octubre, en este periodo de transición de la época lluviosa a la época fría, es que se puedan presentar de dos a tres frentes fríos a partir del próximo 15 de octubre, así que debe prepararse. Con la inmediatez de la radio Sonora, es la noticia. Siete de la mañana, 29 minutos, hacemos un recorrido a nivel departamental para conocer también información y noticias departamentales. Un hombre ha resultado herido de bala en Zacapa, nuestro corresponsal Carlos Godoy, con la información. ¿En dónde estás creciendo? Buenos días, estoy creciendo en un barroal, el amigo que me ayuda a crecer. Un ataque armado se produjo en el municipio de Zacapa, donde una persona resultó gravemente herida. La víctima fue identificada como el señor Nery Osvaldo Saavedra, de 49 años de edad, quien fue herido de proyectil de arma de fuego en la aldea Las Cañas, de la cabecera departamental de Zacapa. Al lugar se presentaron socorrisas de bomberos voluntarios, quienes logran estabilizar al herido, y posteriormente fue trasladado por bomberos voluntarios del municipio de Hualán, por la cercanía del lugar hacia el centro de salud del municipio de Hualanteco, pero que posteriormente, por la gravedad de las heridas, fue trasladado hacia el hospital regional de Zacapa. Según médicos de turno, han manifestado que el estado de salud de la víctima es sumamente delicado. Con la inmediatez de la radio, una 92.7 FM en Zacapa, Sonora, es la noticia. Sonora, es la noticia, 7 de la mañana, 30 minutos. Ahora desde Petén tenemos a Edwin Cinturión con la información de dos personas que han sido capturadas y también droga decomisada. Adelante Edwin, desde Petén, ¿en dónde está creciendo?